El año deportivo, 17 de julio de 2018, 3 y 49 LFC Potosino de 2ª División Profesional Serie B, que tendrá su presentación el próximo 28 de julio ante Necaxa Premier, por cumplir su ciclo de visorias, donde han sido observados más de mil jugadores potosinos y algunos foráneos de entre 16 y 22 años de edad para conformar el equipo que encarará el torneo de apertura y el piloto, que se convertirá en el semillero para el primer plantel. Las pruebas se llevaron a cabo en el engramado del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, Plan de San Luis, a cargo de Edmundo Ríos y Juan Manuel Saucedo, quienes depuraron su lista de jugadores con posibilidades de quedarse en los dos planteles. Fueron decenas de aspirantes los que se presentaron para buscar un lugar en el equipo FC Potosino de 2ª División Profesional Serie B, una nueva alternativa para los jugadores de la capital potosina, que también atrajo el interés de jóvenes de estados circunvecinos. Es una ardua labor la que está realizando el cuerpo técnico del FC Potosino, para observar y elegir a los jugadores que cumplen con las características y mística que se busca tenga el equipo, destacando los canteranos potosinos, que serán la base de los dos planteles, apuntalados con algunos jugadores foráneos que conoce muy bien el mundo Ríos técnico del equipo. A partir de este miércoles, entrenarán los jugadores que fueron seleccionados en la cancha 3 de la unidad deportiva, licenciado. Adolfo López Mateos, mientras que los convocados para el equipo piloto a cargo de Juan Manuel Saucedo, lo hará en las instalaciones de la Universidad del Valle de México. El primer juego de pretemporada y presentación del equipo ya está confirmado, el FC Potosino enfrentará a los rayos del Necaxa Premier, el sábado 28 de julio en el empastado del legendario, Plan de San Luis que ha escrito páginas de oro del fútbol profesional potosino.